Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una zona de entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de entrenamiento, con Ariel Leguizamón. Y ahora sí pasemos a hablar de lo futbolístico, lo que prometíamos. Gran victoria de México de ayer, en primer término. La verdad que me sorprendió el equipo mexicano por lo que ofreció. Pero dejen de lado que corrieron, metieron ganas. Porque eso muchas veces se lo he visto a la selección. Pero ayer por primera vez le vi una idea futbolística que hace rato no tenía. Y esperemos que lo pueda mantener contra otros rivales más importantes. Porque no quiero demeritar la victoria de México, que fue importantísima, más que justificada. Pero sí, en mi análisis, para hacerlo de manera completa, yo sí tengo que evaluar que Camerún ofrece muy poca cosa. Que desde precisamente Italia 90, Camerún ha venido decreciendo. Está en todos los mundiales, pero su rendimiento no mejora. Sobre todo destaca lo de Giovanni Dos Santos, que venía a los tumbos, que si era titular, que si no era. Pero ayer demostró. Gran acierto de Miguel Herrera. Ahí sí, se la jugó. Ahora sí, hay que darle la derecha a Miguel Herrera. Porque era muy criticado, cómo lo va a poner a Giovanni. Lo puso donde tenía que jugar y la verdad de un partidazo, a punto tal de que no solamente lo decimos nosotros, sino que la FIFA ayer... Fue el jugador más valioso del partido. Y marca dos goles que al final de cuentas no suben al historial, a lo que sería lo importante. Pero Giovanni se movió bien, fue importante, creó jugadas. Se asoció bien con Oribe Peralta. Y en general, la mayoría de los 11 que estuvieron en la cancha, tuvieron un buen partido. Tanto la polémica de si Ochoa o Corona, ayer no fue tan exigido. Tuvo una muy buena, casi el final, ya en tiempo de compensación, que Ochoa la ataja de manera espectacular. A lo mejor, por ahí le echó además, pero creo que muy bien en términos generales toda la selección. A mí también me gustó mucho lo que hizo Rafa Márquez, ordenó bien atrás. Moreno también, cuando tuvo que haber... Moreno de hecho sigue siendo, será la... Es el más calladito. Será la voz líder en la defensa de Rafa Márquez. Pero Moreno es el que hace muy buen trabajo, cuando tuvo que gastarse la amarilla, lo hizo en general. El Gallito Vázquez está bien calladito. A tal vez Guardado jugó un partido aceptable. Y Oribe a lo mejor... Se resintió el equipo mexicano cuando salió Guardado. Me quedan dos análisis. Cómo afectó la salida de ese jugador que estaba ayudando bien al Gallito Vázquez. Cómo afectó en el rendimiento o en el funcionamiento del equipo. Y otra, por añadidura, está cepilladísimo el Gullit Peña. ¿Qué pasó con el Gullit? Se perdió. Bueno, el del caso del Gullit, yo insisto que lo que pasa es que no es hace rato el jugador que veníamos viendo. Ya le costaba trabajo desde la Libertadores y la Liga encontrar el rendimiento físico óptimo. Es un jugador que sabemos que tiene buena técnica, que cada vez es joven, la sigue puliendo de a poco. Seguramente su techo todavía está más arriba de lo que hemos visto. Pero que todavía depende en gran parte justamente de su dinámica, de su estado físico, su fútbol. Y ese le costó mucho trabajo en el cierre. Claro que todos nos acordamos del gol, por ejemplo, en semifinales contra Toruca. Pero en general el rendimiento a lo largo de los 90 minutos en varios partidos no era el Gullit que enamoró a muchos. Y en los amistosos no lo demostró. O sea, la semana de vacaciones previo a reportarse la selección no pareció ser suficiente. Ya dice Miguel que también le pudo haber pesado el tema de lo de Luis Montes. Yo lo vi igual antes y después de Montes. Yo creo que tampoco son tan sentimentales. Creo que lo que se fue Miguel, que lo tenía como titular indiscutible, es que, bueno, si ya no me está dando el nivel, pues entonces uno del segundo tiempo de guardado creo que no se ha reconocido, fue bueno. Dos, su experiencia tanto europea como mundialista. Marco Fabián no tiene experiencia mundialista, le costó trabajo entrar al ritmo del partido, no lo niego. Pero el recorrido que ya tiene de Esperanzas de Toulon, de Copa Libertadores, a una final de Juegos Olímpicos, pues también le daba más. Y Marco Fabián, sigo pensando que no hizo tanto como lo puede hacer ver a veces el gol como el que le metió Ecuador. Pero creo que por eso apostó Miguel. Guardado ya estaba cansado, según veía la estadística, corrió más de nueve kilómetros. Creo que solo lo superó el gallito Vázquez. Héctor Herrera corrió más o menos por ahí lo mismo. Héctor Herrera también fue un partidazo. Un trabajo. Él habilita la jugada del gol para Giovanni. Y de los que a veces no se ven, o sea, porque mucha gente se... No, qué partidazo es Giovanni. Pero alguien se fijó de verdad del partidazo que hizo Héctor Herrera. De hecho, era... Un gran gran jugador. Creo que para muchos, o por lo menos si me analizan y personas, si la figura puede haber sido Giovanni dos Santos, pero inmediatamente después lo tenía Héctor Herrera. Yo tenía en primer lugar por encima de todos esos que dices al gallito Vázquez. Porque el gallito se nos olvida a veces. De entrada es un jugador joven. Cero experiencia internacional más lo que alcanzó a jugar en la Libertadores. Entonces, de todos los mediocampistas de León, nadie, si hace un mes preguntaba, si escoges uno de León, ¿quién va a arrancar? El último que decía. Era el gallito Vázquez, sí. Era Vázquez. ¿Sabes qué? ¿Qué le quitó méritos a mí? El final. O sea, el tramo final del partido donde ya sí se vio superado. Yo no sé si por cansancio o porque quedó solo definitivamente en el medio de campo. Sí la apoyaron menos al... Porque cuando ingresa Marco Fabián, en honor a la verdad, Andrés Guardó hizo grandes recorridos. Se perdía más Fabián. En ataque y en marca. Marco Fabián no. Por lo mismo ya estaba fundido. Y cambios iba a haber que hacerse. El gallito ya lo estaban superando. Y yo, de hecho, ayer cuando estábamos viendo el partido, muchos les comentaba. Veo correr demasiado a México en el tramo inicial del partido y digo, se le agradece. Pero también hay que tener cuidado porque el tramo final del partido te enfrentas quizás, no a los mejores futbolistas, pero sí a los mejores atletas futbolísticos que existen en el planeta. Lo que pasa es que yo lo que veía y que ayer me acabó por decepcionar, por ejemplo, Chupomotín, si bien fue buena labor de Aguilar y de los que le ayudaron al relevo, es que por eso hay jugadores como Chupomotín que tienen un gran talento, pero todavía no dan el salto a equipos más grandes de los que ya juegan, que es a veces sí, a veces no. Contra Alemania hizo un jugadón, contra México no apareció. De todo, pues ya sabemos que aparte de todo, de que jugó muy aislado y aún así casi nos cobra una. Una que pega en el poste, ¿sí? Sí, bueno, realmente no hubo mucho más, pero Camerún es uno totalmente cuando tiene el balón de medio campo hacia el frente y otro totalmente de medio campo hacia atrás. La clave era presionarlos en la salida a desgastarte porque aunque su salida es mala, de todos modos les gusta intentarla por abajo, incluso con la lluvia rara vez despeja. Pero que en el caso de ayer, por ejemplo, la lluvia, digamos, puede haber sido un factor en el efecto físico del jugador, pero la cancha se mantuvo excelente. Eso sí, ¿eh? Tanto se dijo de los estados, eso, al menos el drenaje de esa cancha. De esa cancha es espectacular. Pero en nosotros también llovió, en el de España también llovió y no pasó, no, menos que en el de México, pero no pasó nada. Pero en el de México escuchaba en la transmisión que, bueno, yo que escuché la de Televisa que Gurwitz decía que toda la gente local le decía que era muy raro que porque ahí casi nunca llovió y que cuando llovió normalmente es 15 minutos y se va. Y se va. Y le tocaron dos horas y la cancha aguantó, pero bueno, eso es otra, ¿eh? La adaptación que mostró México técnicamente al tema de la cancha mojada por todo el partido fue importante. Pero bueno, el punto era que había que desgastarse. A mí me gustó el gallito, ¿por qué? Porque como Camerún se te encerró totalmente esperando espacios para el contragolpe, muchas veces no encontraban por dónde entrar México y al momento de no querer arriesgar la pelota, si la tomaba Herrera por la derecha o guardado por la izquierda o se agregaba Aguilar o Layún, de repente a veces al primero que encontraban para a 15 la paso era el gallito. Y el gallito lo que tiene es que a lo mejor difícilmente te va a meter un paso entre líneas o te va a hacer una jugada como la que hizo Herrera. Pero juega fácil. Mucha gente dice, es que está bajito, es que le va a costar el físico. Es un toro. Dos toques. Impetú. Le da circulación a la pelota. Es de esos que los técnicos les gusta porque a lo mejor no es el gran 10, pero sabes que cuando él la toque difícilmente vas a perder el balón. Se la va a tocar fácil al compañero y el balón se va a seguir moviendo. Y a mí por eso me encantó. Sí, al final a lo mejor estaba superado. También se cansó. Le dejaron de ayudar. Obviamente estaban mal lanzados al frente. Un poco el cambio de salcido, ¿no? Que era lo que se pudo... Pero fíjate, hubo una jugada que no... Hablamos de la de Toh. Hubo una jugada que fue la única que yo le vi a Toh corriendo con el balón de afuera del área para entrar adentro, que lo iban aguantando. Y el que llegó y le punteó la pelota para evitar que disparara por detrás fue el gallito. A mí por eso me gustó. Herrera partidazo. Giovanni, ¿sabes qué me gustó? Que no solamente hizo lo que sabemos que puede hacer, que es tener peligro ofensivo. Se entregó una defensa. Sí. Eso es lo que siempre le falta a Giovanni. Que sabes que en una jugada te recupera y luego por 15 minutos se queda flotando esperando a que se la den. Eso es lo que... La duda que teníamos muchos. Y ayer yo no sé si por convicción o porque Miguel Herrera le dijo que creo yo... O te sacrificas. ¿Sabes qué? Ya me la jugué por ti en lugar del chicharito. Sé lo que puedes hacer, pero esta vez me ayudas. No estaba al final hasta... Sí, lateral izquierdo. Sí, exacto. Y también lo de Oribe que al principio parecía que tuvo... Tiene ángeles. Sí, sí, sí. Un centro que estaba en fuera de lugar pero que parecía que le iba a meter. Era un centro y un remate que para él en teoría era sencillo. Otra que tiene antes que frente al portero que quiso definir por abajo. Que lo vilita Giovanni. Que quiso definir por abajo de las pines del arquero, pero... ¿No pensaban ustedes que podía salir de cama por chicharito antes del gol? La verdad yo lo pensé, dije ya a lo mejor lo tendrían que sacar, pero Miguel Herrera le tuvo consciencia y hay gente que está así... Y tiene el olfato porque se ven en la jugada que él se queda atrás pero de repente pica. Pica, pica y es cuando le queda el rebote de frente a la portería para más empujarlo. En líneas generales fue una muy buena presentación de México, el marcador ustedes ya lo saben también pudo ser más amplio, hubo dos grandes errores arbitrales, hay gente que todavía se aferra a pensar de que el segundo gol se puede discutir en una posición adelantada, yo no lo puedo entender, cómo desde un tiro de esquina puede haber una posición adelantada. Es imposible. Si hubiera habido toque de un mexicano, sí. Quiero pensar que el abanderado en medio de tantas cabezas ha de haber pensado que era mexicano, es lo único que me puedo explicar. Digo, tendrá, a lo mejor tiene algún problema de distinción de colores el juez de línea porque en realidad no había cómo entender de que lo hubiera tocado. No he podido ver la repetición para comprobarlo, pero Gabriel Sagún me decía ayer que en la jugada esa de la melee que se arma en el área de México, que logran despejar, que hay un jalón clarísimo y penal de Héctor Moreno sobre un jugador camerunés. No he tenido la oportunidad de ver la repetición, por lo que veo ustedes tampoco la habrán. No recuerdo la que le rebota en la mano a Márquez, pero... No, eso no, dice Gabriel que en medio de la melee... Sí, yo sé en qué juega, en la que la rebota de Guillermo Ochoa ahí... Sí, dice que hay una toma que se ve muy clara, Héctor Moreno, jalar a un camerunés en el área. No lo sé, no la he podido ver la repetición. Es muy difícil porque había muchos jugadores en una zona muy presente. Y te concentras en el balón. Y te concentras en el balón. Es muy difícil poder apreciar esa jugada, tan es así de que ni en la televisión ni nadie presentó la repetición. Protesta semejante, ni los propios cameruneses hicieron algo por protestar esa jugada. Ahora, coincidiendo con algo que decía esto al principio, yo ayer mandaba un mensaje solamente para esos que eran muchísimos. Y que ayer no los vi, o que vi que en su Twitter ya hasta se quejaban de los autores, pero no mencionaban nada. Todos esos que dijeron que alineación de promotores, hecha por una televisora. Y que con esto México no va a ganar absolutamente nada y se va a regresar con cero puntos. Bueno, claramente al menos ante un equipo, porque ceros que ibas a perder contra Camerún. Tú no solamente ganaste, fuiste muy superior. Ahora, como tú decías, el rival de los otros rivales ya no va a ser el de Camerún. Tendrás que mejorar para verte la mitad de bien que ayer. Exactamente, ahora viene la parte importante y nada más y nada menos que Brasil el próximo martes. Pausa, regresamos para hablar un poquito más de lo que viene para la selección mexicana. Pero fundamentalmente de los partidos que se jugaron ayer, porque el grupo de España Holanda se va a poner muy bueno. Ahí sale tu rival de octavos. Exactamente, ahí va a salir el rival de octavos. Pausa y regresamos. Zona 3 Comunicación eficaz interactiva www.zona3.mx www.zona3.mx www.consciouscarcom.ar